Y a su nombre, que vive, que vive, y a su nombre le damos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Jesucristo. Rompe, rompe, rompe las cadenas, aquí se arriba, arriba la mano y no se arriba. Y esto vive, 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 como va la iglesia. Arriba, 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 arriba las manos, arriba, arriba, arriba las manos, saltando y danzando, vamos a la palera. Arriba, arriba, saltando y danzando, vamos a adorarle, saltando y danzando, vamos a adorarle. Jesús Cristo vive, aquí en mi corazón, Jesús Cristo reina, aquí en mi corazón. Por eso le alabo, con todas mis fuerzas, por eso le adoro, con todas mis fuerzas. Por eso le alabo, con todas mis fuerzas, por eso le adoro, con todas mis fuerzas. Aleluya. Arriba, 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 arriba. ¡Arriba! Arriba las manos ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Arriba las manos ¡Vamos todos! Saltando y danzando Vamos a la barra Vamos a adorarle ¡Vamos a adorarle! Saltando y danzando Vamos a la barra Saltando y danzando Vamos a adorarle Dando una vuelta, vamos a nábarle, dando otra vuelta, vamos a adorarle, dando una vuelta, vamos a nábarle, dando otra vuelta, vamos a adorarle. ¡Aleluya! ¡Vamos a adorarle con gozo, adorarle con gozo, adorarle con gozo, vamos levante tus manos arriba, pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que vive, pueblo que alaba. ¡Aleluya! ¡Ya su nombre!